Después de dos periodos legislativos, el Congreso de la República aprobó el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. El senador ponente de este proyecto, Mauricio Liscano, del partido de la U, argumentó que este acuerdo trae un alto beneficio para el sector agropecuario. Pues para el sector agropecuario es el único TLC que realmente este sector va a ser ganador. Bueno, trae beneficios que casi todos los productos agropecuarios bajan a aranceles cero. El café, los bananeros, los azucareros, los ganaderos, los porcicultores van a tener una gran oportunidad con un país que es el gran importador de alimentos, no solamente en el mundo, sino hacia los latinoamericanos. Luego de la aprobación del articulado, senadores opositores manifestaron su desacuerdo. Es el caso del senador Antonio Navarro Wolf, quien indicó que el tratado solo beneficia a un sector de la industria y que los efectos negativos se van a ver reflejados en algunos años. El negocio en redondo es malo. Los toleanos sí están listos para importarnos sus bienes industriales. Y nosotros no vamos a estar listos en 10 o 12 años para exportar carne, hortalizas, carne, porcina, aves, como nos están diciendo. Está demostrado que, por ejemplo, las baterías fitosanitarias en general son completadísimas. La accesibilidad de nuestros productos de la base es muy difícil. Por su parte, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, anunció que su bancada denunciará al presidente Juan Manuel Santos por el delito de traición a la patria ante la aprobación de esta iniciativa. Entonces, la bancada del Polo ha decidido denunciar al presidente Santos por la violación de esos artículos en lo que tiene que ver con los TLCs de la Unión Europea y Corea y con lo que tiene que ver con la Alianza del Pacífico. Porque esos son tratados de destrucción del aparato productivo nacional en beneficio de los extranjeros que cada vez más nos arrebatan la soberanía nacional y cualquier posibilidad de resolver los problemas nacionales. Durante la discusión del tratado se concertó incluir subsidios y ayudas para los sectores que se podrían ver afectados por la entrada en vigencia del tratado comercial y la llegada de productos coreanos. Asimismo, el gobierno se comprometió a ayudar a las empresas del FEC. Aplausos